En Tijuana, Baja California, se prohibió el uso de máscaras o artículos que cubren el rostro durante la celebración de Halloween y Día de Muertos. Esta medida aplicará únicamente para los adultos debido a la situación de violencia e inseguridad que vive la ciudad. Así, la Secretaría de Seguridad informó que la decisión se tomó porque en años anteriores personas malintencionadas aprovecharon los disfraces para cometer robos, ocultando su identidad bajo las máscaras y fíjense, lamentablemente, pues todos pagan por ellos. Así que, muy buena medida de protección.